El Metro de Lima El Metro de Lima ha superado los 5 millones de pasajeros en su primera ruta desde Villa de El Salvador hasta el Cercado de Lima. Contra todo pronóstico, la línea 1 del Metro ya es una realidad. Y si aún no se ha animado a viajar por este medio, tal vez ya escuchó y leyó dos por y los contras de subirse a uno de estos vagones. Sin embargo, poco se sabe acerca de las personas que deben asegurar la llegada de todos los pasajeros a su debida estación. Detrás de este sistema de transporte hay quienes tienen en sus manos una gran responsabilidad, que son los choferes. Aquí en Domingo al Día les presentamos la primera promoción de conductores del Metro de Lima. Jesús Roberto Damián Zavala, conductor de la primera promoción del Metro de Lima. Soy el señor Francisco Montero Guillén, conductor del Metro de Lima. Voy a empezar mi turno y vamos a avanzar a la estación Vía El Salvador para partir. Cristóbal Macavilca llega al patio central de operaciones en Vía El Salvador todos los días a las 5 de la mañana para comenzar su jornada laboral. Él y su hijo Gerson están orgullosos de ser los pioneros de este medio de transporte. No solo por lo que conlleva ser parte de esta historia a la que aún le falta mucho por recorrer, sino porque padre e hijo pertenecen además a una familia de ferroviarios. Como se diría, no, ya lo llevo en la sangre. Mi abuelo ha sido ferroviario, mi papá, allá en Ferrocarriles Centro, en esos tiempos, en la fer, y yo también trabajé ahí 20 años. Su experiencia en la empresa nacional de ferrocarriles lo ha llevado hoy a ser supervisor de los choferes del nuevo metro. Don Cristóbal aún recuerda como si fuera una aventura, el trabajo que su abuelo y tiempo después su padre realizaban por aquella época. Yo inclusive le llevaba su almuerzo a mi papá, cuando ellos iban a trabajar lejos, y yo veía el tren que pasaba y decía, algún día quisiera conducir ese tren. Y dicho y hecho le llegué a conducir ese tren allá. Hoy su hijo no ha dudado en seguir sus pasos, convertirse así en uno de los 26 conductores que acaban de graduarse. Como se podría decir, se está implementando recién esta carrera de acá, ¿no? El conductor de metro, ya que había conductores, pero de trenes de a diésel nada más. Este es el primer sistema masivo de transporte eléctrico y me pareció interesante poder participar de este proyecto, ¿no? Obtener este puesto no es nada sencillo. No cualquier conductor puede llegar a convertirse en chofer de un tren con un complejo sistema eléctrico. Es por eso que la misma empresa los ha capacitado especialmente para conducir esta maquinaria. Y hace poco recibieron orgullosos, con brevete en mano, sus diplomas. Y hoy son conductores. Los felicito. Creo que durante todo el curso se los han estado aclarando permanentemente. Pero quiero que sepan que confío totalmente en ustedes. La empresa, como puso un requisito fundamental, conocer, digamos, el movimiento ferroviario. Tener conocimientos sobre principios eléctricos, electrónicos, electromecánicos. ¿No? Para que puedan poder, ya que trabajamos en un sistema electrificado, tener conocimientos básicos, electricidad electrónica, mecánica o electromecánica. Usted sabe que la responsabilidad del conductor del tren, no solamente es tener en su mando, la responsabilidad de cuidar el material rodante, no el cual está evaluado un montón de dinero, sino sobre todo la vida. Tanto de los tripulantes del tren, trabajadores de la empresa, más que nada de las personas que ocupan los servicios que son los pasajeros, por lo cual nosotros nos debemos. Esta es la primera promoción de choferes que después de 25 años puede hacer realidad esta primera ruta. Precisamente quien hace un cuarto de siglo inició esta obra en medio de una controversia que duró décadas. También quiso probar el tren de la popularidad como un pasajero más. Estamos hablando nada menos que de Alan García, quien viajó de estación a estación, según él, para verificar el buen funcionamiento del metro. Son 21 kilómetros, 800 metros que ha hecho en 33 minutos. Lo que desearía, como peruano ya, es que el proyecto continúe hasta San Juan del Urigancho. Y precisamente fue el presidente Ollanta Humala quien hace unos días anunció que este proyecto sí continuará con la construcción de la línea 2 del metro, que esta vez será subterránea y que unirá ATE con Micaillau y el aeropuerto. Va a traernos una serie de ventajas. Primero que va a aliviar el tráfico que hoy día subsiste, existe en la ciudad de Micaillau para el transporte cotidiano de las personas. Tenemos que asegurar que todos los pasajeros estén dentro y que hayan bajado para poder cerrar las puertas. Y aunque seguir en línea recta por el carril correcto no parece una tarea tan difícil, los conductores deben estar pendientes de una serie de indicaciones para que quienes viajemos atrás podamos hacerlo con seguridad. Bueno, la velocidad que el metro desarrolla en este sistema, en este viaducto, es de 80 kilómetros por hora. Nosotros tenemos las normas, el ingreso a las estaciones que es de 50 kilómetros para poder entrar de forma segura y plena, dando garantía a los usuarios. Tiene un sistema que se llama el ATP, es un sistema bien seguro, donde nos indica la velocidad que debemos desarrollar a lo largo de todo el tramo que tenemos entre vía, observador y grado. Y también nos da la seguridad que nos permite la apertura y el cerrado de puertas. Este de acá se llama el manipulador de tracción, con esto agarramos y traccionamos el tren. La palanca que tenemos acá es el manipulador de freno, que nos ayuda a detener o a frenar el tren prácticamente. ¿Pero qué sucede si uno de los choferes llega a tener un problema con la conducción del metro? Tenemos cinco trenes circulando, ¿no? Son, total son cinco trenes. Los otros cuatro están, por ejemplo, uno lo tengo acá, aquí a partir de Ayacucho, el otro está llegando a la estación de Gamarra, el otro está en la estación de Javier Prado, dirigiéndose a Zamborca. Aquí en el puesto central de operaciones se monitorea y regula el tráfico de los trenes y se supervisa, además, el ingreso y salida de las estaciones. Podemos ver también, quizás la parte que no se ve en los videos, sino que es localmente el tren, la responsabilidad es del conductor. Solamente a través de este puesto se les abren señales, se les mueven los calderías, pero la responsabilidad del tren es del conductor. Definitivamente una gran responsabilidad la de estos señores que se consideran afortunados de ser parte de este proyecto. Muy orgulloso, mi familia muy contento del gran paso que hemos dado y, bueno, con tanta responsabilidad encima siempre, pero es algo que va a quedar para mí para siempre, para toda mi vida. Como ferroviario, al menos yo muy particular, me siento feliz, ¿no?, de que parece, vamos, va a crecer este proyecto, esta empresa, con beneficio para el país. Ellos saben que este año será difícil, pues con la demanda que existe, con solo cinco trenes en funcionamiento, el avance puede ser lento, pero seguro. Aún así, el tiempo ahorrado en cada viaje es considerable. Si hoy tiene que esperar 20 minutos para abordar el metro, el próximo año solo serán unos seis, con las 19 nuevas unidades que están por venir y con las que se piensa mejorar el servicio. A esto se le suman los nuevos aspirantes que se unirán a los 26 choferes calificados para conducir el metro. Oficio que ha vuelto a cobrar importancia en nuestro país y que personas como Cristóbal Macavilca han sabido llevar con orgullo. Hacemos una pausa, regresamos con más un domingo al día.